La presente videocolumna no pretende estar a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Se limita a detallar un punto de vista sobre lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2008. Hoy tenemos dos derechos en pugna, la vida versus la libertad. Interrupción del embarazo contra la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En el entonces Distrito Federal, las reformas sobre la interrupción del embarazo se publicaron el 26 de abril de 2007. Con estas modificaciones se permitió la interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación, traduciéndose en un derecho dirigido a las mujeres para decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué la interrupción del embarazo es constitucional en la Ciudad de México? Porque en el año 2008 el máximo tribunal mexicano expresó que la Constitución Federal no establece de manera explícita artículos que protejan la vida desde la concepción. El párrafo segundo del artículo cuarto de la Constitución Federal también ha dado luz a la Suprema Corte para expresar que las reformas comentadas son constitucionales. Este artículo señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Mientras que en materia internacional el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por el Estado mexicano, expresa lo siguiente. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Por qué la Suprema Corte no tomó en consideración lo que establece el artículo 4.1 de la Convención Americana para proteger la vida? Porque México al suscribir la Convención Americana realizó una reserva respecto del precepto anterior, en el sentido que cada Estado tiene la facultad de legislar sobre la protección o no de los no nacidos. Al final usted tiene la mejor opinión. Soy Eduardo Bisuet para El Imparcial de Oaxaca.